El panorama mediático español está claramente corrido hacia la derecha hasta tal punto que el diario El País que está a favor de la monarquía de todas y cada una de las medidas económicas neoliberales sea subir el IVA a los productos básicos cobrar el peaje en todas las carreteras dejar al mercado el precio de los alquileres pasa en España por ser un periódico de izquierdas vamos, por estar está a favor hasta de la fiesta de los toros como serán los otros La derecha tiene muchos locutores ingeniosos porque gasta mucho dinero en ellos La jerarquía de la Iglesia Católica dedica más dinero a pagar a Carlos Herrera en la COPE que a Cáritas y a todos los españoles nos costó una pasta pública financiar al, según la legislación de las Islas Baleares maltratador Eduardo Inda recordemos que le embargaron el sueldo por no pagar la alimentación a sus hijos todo un dechado de virtudes o al insultador profesional Jiménez Los Santos o al diario El Mundo sostenedor de bulos y despreciador de las víctimas del atentado de Atocha del 11M Hay una pregunta difícil ¿Debiera la izquierda ser como ellos? ¿Debieramos cada mañana ser como Jiménez Los Santos? La verdad es que no es complicado bastaría, no sé, por ejemplo cada mañana hablar de él en estos términos El diestro y muy diestro porque de zurdo no tiene nada enanito de Orihuela del Tremedal ha vuelto a vomitar su indigesta rabia matutina desde la radio de los obispos y su ira emponzoñada habrá abochornado al Cristo pero habrá satisfecho a los fariseos su vómito hoy era especialmente franquista y por tanto lleno de revueldos quizá no le ha funcionado la ducha de agua fría o el cilicio de fustigarse a la espalda se ha gastado o se le deben haber atragantado las hostias bueno, en realidad por tamaño y capacidad de digestión se le habrán atragantado las media hostias con las que habrá comulgado pensando que eran ruedas de molino comunistas este tipo es como los mineros que prestaron la cama a Blancanieves solamente porque no le podían quitar ni la blancura ni la nieve seguro que siempre quiso ser el mudito para que alguien le quisiera pero en el fondo es el gruñón porque solo si regaña y se muestran enfadado le van a hacer caso Jiménez más que los santos es lo meapilas porque nunca tiene el coraje de recordarle el Nuevo Testamento a los obispos y le pagan hasta por insultar al Papa Francisco este personajillo de cuarta regional que entretiene a la gente de derechas y de izquierdas sin morderse la lengua por prescripción médica es feo por dentro y por fuera al nacer todos en la habitación sintieron un estremecimiento y más de uno pensó que en vez de Jiménez los santos debiéramos decirle Jiménez lo siento así que lo siento Jiménez el enanito del tremedal ha disparado otra vez contra la ministra de trabajo aquí podemos poner ministra de igualdad ministra de asuntos sociales Pablo Iglesias, Podemos en fin, que ha disparado demostrando que su coraje frente al espejo chiquitito donde hace los ejercicios de retórica cada mañana en su casa eso sí, siempre con unos calzoncillos con la bandera de España no es sino la vacuna que se pone para envalentonarse delante del micrófono más tarde después de haber dado la orden de que en el estudio se quiten todos los espejos para no reconocerse esta gente de la derecha del espumarajo y el gargajo odian a la izquierda como si su impotencia fuera culpa de que en La Habana un santero hubiera sacrificado un gallo para que su sangre ya aguada de por sí pierda la potencia hay que decirles que no que su impotencia es la propia del sistema porque China se está haciendo capitalista y Joe Biden se está haciendo castrocomunista y ahí andan pidiéndole almas a Abascal que solamente sirve para que el partido impopular regrese a la alianza impopular de Manuel Fraga ese hombre de la patria cuyo retrato cuelga en el Congreso de los Diputados pese a ver o por haber firmado sentencias de muerte contra gente que estaba peleando en la dictadura para atraer la democracia que permite que este medio cabreado suelte esputos en la radio de los obispos contra los que lograron que en España tengamos democracia en fin que no sería difícil convertirse en un hecha mierda como Jiménez de los Santos o repetir con maneras de harto de anís las amenazas de Carlos Herrera o sus monaguillos a la izquierda o hacerte el imbécil en directo para blanquear a los nazis como han hecho tantos presentadores y presentadoras no sería nada difícil expresarse con la chulería de Burdel de Inda quien no tiene problemas por tener en nómina a alguien imputado por acoso de menores porque del acoso a los mayores ya se encarga su jefe pero si hiciéramos eso si hiciéramos eso seríamos como ellos no hay cosa que más vergüenza nos diera la vida que ser como ellos nos da vergüenza en la estética no quiero ni imaginarme en la ética a veces es verdad que hay políticos en la izquierda que creen que haciendo cosas de derechas van a conseguir por ejemplo que les perdonen sus ideas a veces incluso le ponen medallas a ejemplos máximos de corrupción cuando la izquierda se pierde el respeto a sí misma se gana que le pierdan el respeto los demás en cambio cuando mantienen la dignidad te pueden incluso fusilar pero los derrotados son los que te fusilan porque la gente que se respeta quiere ser Espartaco y no Craxo quiere ser Zapata y no Huerta quiere ser Rafael del Riego y no Fernando VII quiere ser Lorca y no el fascista que fue borracho al bar después de asesinarle a decir que le había dado un tiro en el culo por maricón y por rojo porque esos son los que vienen los santos los inda los Carlos Herrera gente que va al bar borrachos de su ira a decirles a los parroquianos llorando que sí que son muy importantes que les invitan una copa lo que quieran tomar todos los que estén aquí en la barra para que les escuchen su cantinela chiquitita triste e indecente no somos como ellos desobedientes es dinosa